Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis todos los que estáis conectados esta tarde y que nos estéis bien a través de esta plataforma o a través de todas las páginas de Facebook que habéis podido ver anteriormente? Perfecto. Bueno, me presento, ya veo que por ahí aparece mi tocayo Mariano. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Mariano, encantado. Pues muy bien. Yo la verdad es que estoy encantado de recibiros hoy aquí a los dos. Ya también vemos a Tino Soriano. Y la verdad es que para nosotros es un placer teneros aquí porque realmente representáis todo lo mejor del mundo del turismo, del mundo de los viajes y de algo muy bonito que es el poder escribir y el poder contar con imágenes que es un viaje que al final es algo que yo creo que nos apasiona a todos en una medida muy grande. Estoy especialmente contento por tener aquí a dos amigos de la casa con quien hemos colaborado en muchas ocasiones, con quien hacemos viajes también. Las expediciones de la revista Viajar que son viajes fantásticos que te permiten recorrer el mundo desde un punto de vista único. La verdad es que esos viajes son irrepetibles. Primero porque viajan con vosotros dos que sois grandes conocedores de los destinos y sois grandes contadores de historias. Y eso también, la verdad es que si vas por tu cuenta, eso no lo vas a encontrar. Con lo cual agradecemos que estéis hoy a los dos aquí. Y hoy nos vas a hablar de algo que a mí me fascina, que es hablar del reportaje de viajes. Y como vosotros habéis viajado tantísimo y tantas veces juntos, creo que tenéis un montón de anécdotas muy curiosas, muy divertidas que mostrar. En primer lugar, bueno, Mariano López, director de la revista Viajar desde el año 1996. Corréisime si me equivoco. La verdad es que has conseguido unir tu pasión con tu trabajo, que es al final hablar de viajes, contar viajes. Y desde una revista con tanto prestigio como la revista Viajar. Y Dino Soriano, pues, ¿qué decir de Dino Soriano? Uno de los fotógrafos, fotoperiodistas más reconocidos de nuestro país. Si empezase a enumerar todos los premios que tiene, creo que coparíamos la hora que tenemos para este directo. Con lo cual agradecemos a los dos que estéis compartiendo este rato con nosotros. Y un rato que va a ser, creo, muy agradable. Además vamos a compartir imágenes. También vamos a hablar de este libro que tengo aquí, que tengo la suerte casi casi de poder ver en primicia, que es el nuevo libro de Dino Soriano, Fotografía con una sonrisa, de la que hablaremos también. Y veremos fotografías fantásticas que se recogen aquí. Y yo, por mi parte, nada más. Vamos a lo interesante del tema, que es escucharos y poder ver todo lo que nos tenéis preparado. Así que muchísimas gracias y luego me conectaré para ir planteando algunas preguntas que ha ido haciendo la audiencia. Muchas gracias, Rocayo, Mariano. Muchas gracias. Ahora nos vemos. Gracias a todos los que estáis ahí al otro lado de vuestros ordenadores y muchas gracias a Tino. Y efectivamente, yo creo que llevamos algunos años, tantos como casi 25, viajando y tratando de contar lo que vemos de la mejor manera posible para invitar al viaje, para promover la aventura también. Y hoy es un día especial porque, bueno, hoy, eso no estaba previsto la confederación, no estaba previsto la fecha, la Confederación Española de Fotografía ha concedido a Tino el premio al mejor libro de fotografía del año 2019, por el libro anterior, el libro Ayúdame a Mirar, una, iba a decir una psicopedia, una biblia para los interesados en el fotoperiodismo. Y ahora, como comentaba Mariano Gijón, bueno, pues está recién salido de la imprenta, el libro, digamos, de este año, prácticamente vas al ritmo, a libro por año. El libro, un libro que me encanta para empezar, el tema, el título, la idea, la intención, que es hacer fotografía con una sonrisa. Pero, ¿qué es? Bueno, cuéntanos, ¿qué es ese libro, Fotografía con una sonrisa? Bueno, Fotografía con una sonrisa es enseñar a la gente a fotografiar sin que tengan que viajar muy lejos. El elemento principal del libro es que detrás de una buena foto siempre hay una buena historia. Y a menudo, las buenas historias las tienes en tus nietos, en tus hijos, en tu pareja, en tus amigos, en tu entorno. Solemos utilizar este tipo de fotos para las redes, un poco como para compartir buenos momentos, pero nos reservamos las fotografías de maestro cuando hacemos estos viajes tan interesantes como los que estamos organizando tú y yo con las expediciones viajar. Pero sí que es cierto de que para mí la foto de la expedición es el partido, pero lo importante es el entrenamiento. Yo lo que he intentado, y más en una época como la que estamos pasando, es enseñar a la gente a tomar buenas fotografías y moverse de casa prácticamente. Medio libro está dedicado a tu familia, a tus amigos, a tu entorno. Y otro medio libro, no es técnico, son los trucos que he aprendido después de 40 años de profesión que funcionan. Trucos como las perspectivas, nunca técnicos, sino lo importante es la historia y el momento. Y, bueno, fíjate, yo creo que no es tan fácil, pero hay dos cosas. Uno, la motivación. A veces parece que está uno más motivado a tirar de cámara, de teléfono móvil, de cámara, lo que sea, y sacar fotos y traer recuerdos cuando te mueves lejos, y menos motivado cuando las historias suceden a tu alrededor. Y otro es un segundo aspecto que comentabas, que es, bueno, fundamental, es de la sonrisa. Es decir, ¿la sonrisa qué significa? Porque muchas veces, yo, vamos, en tu libro, yo que ya me lo he tenido la suerte de leerlo, bueno, das a entender que muchas veces la sonrisa no está solo en los fotografiados, sino también en la manera de trabajar, en la manera de fotografiar, en el ojo de quien fotografía. ¿Es correcto? Es la manera de ver el mundo. Aquí tendríamos que irnos como referencia a la escena final de la vida de Brian, cuando están todos crucificados y sale aquella canción que tanto te gusta, mira el lado brillante de la vida. Pues yo siempre he pensado que las cosas son un poco como tú te las imaginas. Hay una parte importante en lo que es tu aproximación a los temas. Yo soy fotoperiodista, como tú sabes mejor que nadie. He trabajado en temas muy duros, a menudo con mucho peligro, con la muerte, en guerras. Pero en cambio, el fotoperiodismo no tiene por qué ser estrictamente fotografiar lo negativo. Con viajar y en las imágenes de este libro lo que cuento es lo bonita que puede ser la vida cuando tú la ves así. ¿Nos puedes mostrar alguna? Porque yo creo que la mejor manera de explicar lo que estamos hablando es verlo. Aunque nos distraigamos un poco del tema, pero yo creo que además está muy conectado. Pues a ver si nos la pone control. ¿Estáis viendo la foto? Está, sí. Vale, pues esta fotografía la tomé en París. Y obviamente lo menos importante es que dónde está tomada, sino que es en el Panteón. Pero no es una fotografía arquitectónica que cuente lo que es el Panteón, sino una exposición que había de un artista que se llama JR, como el de Dallas, y que se dedica a poner grandes retratos en todos los sitios. Y bien, pues la foto yo la vi así. Luego, otra foto de fotografía de una sonrisa. Pues esto es un encargo que hice para vosotros sobre Roma, para viajar. Sobre Roma, pues es en el Museo Arqueológico de Roma, que en lugar de concentrarte en hacer las típicas imágenes que hacen los turistas de lo que muestra el museo, buscar esta interacción entre el visitante y la estatua, por descontado. La idea básica cuando tomas este tipo de fotografías, como esta de Estonia, es ir más allá de hacer una fotocopia de lo que estás viendo, sino, no son posados, o sea, son fotos reales, pero es la manera en que yo veo el mundo, o en que el lector va a ver la vida, cuando te planteas que una fotografía no tiene por qué ser una postal, sino que puede ser, pues mira, esto es una procesión en Sicilia, fíjate que no es la típica foto del paso de Sevilla, donde están los costaleros llevando el peso del paso, sino que es un tipo con una cara increíble, una caradura increíble, aprovechando este de los dos ladrones en una procesión con figurantes. Pero al final son fotos reales, tomadas en momentos reales, y lo que varía es el punto de vista, y en esta foto y todas las que vamos a ver, son fotos tomadas, se podían tomar con un teléfono, o con una cámara y un objetivo normal y corriente, como pasaban los años 50 y 60, o sea, no necesitas ni un gran equipo, ni necesitas un gran teléfono. Lo que cambia, y lo que mi libro intenta explicar es que según como veas, las fotos tendrán un aspecto y tendrán otro. Según como mires, verás. Y esta la tomé en Orlando, a mí me recuerda, pues el pez grande se come al chico, ¿no? Y aquí estaban todos, es el famoso tiburón de la película Tiburón, pero de repente, pues yo diría que el 99% de los turistas cuando están en el Parque del Universal y ven el tiburón, pues toman la foto del tiburón, o como mucho le dicen al pariente o la parienta que se ponga al lado y toman la foto. En cambio, fíjate que esperar un poquitín, a ver qué hace la gente, a ver qué pasa, como cuando yo escribo este libro veo el mundo como un pequeño teatro, en el que yo me siento y la gente interpreta unos papeles delante mío, al final es la gente el gran protagonista, y yo sencillamente estoy sentado viendo la función. Estas serían algunas fotos de fotografía con una sonrisa, que bien, que ya lo explican todo, ¿no? Cinco imágenes valen más que mil palabras. Yo decía, fíjate, también hay muchos elementos de conexión, de un reportaje de viajes, y esto que estamos hablando, reportajes con conexión que tienen que ver con la manera de mirar y con aquello con lo que te encuentras. Fíjate, yo, que tenemos la suerte de estar en un oficio en la que no hay una verdad establecida. Esto siempre es una aproximación con humildad, un aprendizaje. Probablemente la palabra más bonita que hay y el trabajo más bonito que hay es aprender. Pero, efectivamente, si con la experiencia dices, ¿qué es un reportaje de viajes? Bueno, pues yo supongo que un reportaje de viajes tiene que tener como tres, cuatro pautas fundamentales. La primera de todas tiene que ser verdadera. Esa es una palabra, digamos, muy grande y muy llena de opiniones dentro, pero es muy importante. Es decir, es muy importante que el viajero encuentre medios, encuentre revistas, libros, que le estén narrando algo que han ido a ver algunos reporteros, otros medios, y se lo están contando. No aquello que ahora a veces pasa también en las redes, de gente que escribe copiando de uno, copiando de otro, copiando de tal. Y ese elemento de verdad pasa porque periodistas, que son especialistas un poco en traducir lenguajes, viajan y tienen el privilegio, durante un tiempo limitado, de encontrar gente que conoce muy bien los lugares, que te muestra los lugares, que te da sus opiniones, y tú tratar de captar esa opinión y traducirla. ¿Qué es a veces lo más difícil, a mi juicio, en ese captar? Captar algo que es fundamental en un destino, que son las emociones. A veces dicen, mira, no se trata solamente de retratar metro por metro, eso es imposible, retratar paisaje por paisaje, lugar por lugar. No, tienes que captar algo que es algo que además luego cuando tú vas recordarás, porque es el marchamo que te ha dejado, la impresión que te ha dejado, y eso tienes que anticiparlo. Y tienes una documentación previa, tienes un encuentro y capta las emociones. Yo creo que ahí lo fundamental es que las emociones las narre sobre todo la imagen. En las revistas, por ejemplo, una revista como Viajar, casi el 60 al 70% de la narración son imágenes. Y esas imágenes tienen que contener emociones. Tú sabes que esto es un tema que hemos hablado muchas veces y que no es fácil, y que yo admiro muchísimo el trabajo de Tino ahí, por captar efectivamente eso, la emoción, el momento. Yo sé que tienes preparadas algunas fotos, porque lo hemos estado comentando que podían ser de tu libro actual o de algún reportaje que tienen que ver con emociones. Están listas. Si cambiamos de pantalla, la fotografía ya está a punto. Aquí está. Bien, pues fíjate como en esta fotografía la emoción, en el momento en que estas niñas carean, que veis la que lleva el collar, que está mirando la cámara, pues les dejo mi cámara para que sean ellas las fotógrafas. Esto es un método que me gusta mucho utilizar. No sea el astronauta que llega allí y empieza a tomar fotos, como que está fotografiando animales exóticos, sino intercambiar los papeles. Creo que en este caso la emoción es de ellas. Tomar esta cámara, hacer las fotos y ver lo que están consiguiendo. Las caras lo dicen todo. Es una fotografía que me gusta especialmente y de ti también. De hecho, la habéis utilizado hace muy poco para una selección de las mejores fotografías de la revista Viajar como portada, porque cada cara es una emoción, es una historia, me parece a mí. Pero aquí nos vamos a todo lo contrario. Nos vamos a una boda, está tomada en Tanzania. Yo no sabía que por lo menos había esta costumbre de vestirse como en conjunto. De repente veo que la gente, pues que van como de uniforme, pero en una boda. ¿Te acuerdas? Sí, las damas de honor. Sí, 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 eso es, las damas de honor. Llevan perfectas. Fíjate, es que los africanos son tremendos a la hora de elegir los colores. Dos colores, ¿no? Amarillo y rojo, pero están perfectas. Una foto muy difícil porque era mediodía y aquí entra un poco el fotógrafo. Entra mediodía y la fotografía es un desastre porque estás en el exterior, sombras de los árboles. Y había un pequeño balcón y les pedí, por favor, perdonen, me pueden dejar hacer una foto, pero les voy a pedir que se desplacen cinco metros para estar aquí a la sombra. Y en el momento que están a la sombra se ven perfectamente las caras, las sonrisas, lo que me interesaba, las cejas estas y los colores. Creo que es un momento de alegría, como una boda, y aquí pues encuentras la emoción. Esta la hicimos en el Holly, fotografiando en la India, que hemos visitado juntos. Y fíjate que es la fiesta del color. Una vez más, cada persona va un poco a su historia, a su rollo, y la labor del fotógrafo, en una fracción de segundo, porque esta foto está tomada un milagro de segundo para detener el movimiento. Y cada expresión, cada risa, sobre todo... Ha quedado en pantalla, se ha quedado la foto de las chicas tan sanas. Ah, pues, ahora la veo. Bueno, pues volvemos a esta foto. Fijaros sobre todo las bocas. Hace poco, Cristina García Rodero hizo una exposición sobre las bocas, la importancia de las bocas, porque a menudo la emoción la asociamos a la mirada. Pero, el sonreír, fotografía con una sonrisa, pues aquí se ve perfectamente. En un milagro, un dos milagro, un milagro de segundo, tienes que paralizar todo esto y captar cada sonrisa en su sitio. Otra fotografía que me interesa mucho es la emoción, esta es en Sudáfrica, de este cuidador, este ranger, que tenía una relación especial con un pequeño elefante. después de unos cuantos años, pues eran más que amigos, eran amigos íntimos, yo diría. Y él, en el momento en que se despide, porque lo deja, pues, descansando, hacen esta ceremonia improvisada, ni mucho menos, yo nunca les pido y hacer algo para mí, sino que son fotos, recuerdo que aquí tomé dos fotos, una me quedó movida y esta es la segunda foto que funcionó bien. Hay una emoción por parte del elefante y por parte del ranger. Y esta, que te acuerdas, que va a venir a continuación, yo creo, ah, vale, estupendo, que le hicimos juntos en nuestro primer reportaje, el crucero más grande del mundo, el carníval, en que los camareros, pues, iban vestidos con un delantal de la bandera norteamericana y su sueldo estaba en función de las propinas que les daban, de manera de que tenían que estar extremadamente simpáticos, porque si no eran simpáticos, pues no cobraban, ¿no? Y fíjate, una cosa que ahora se podría hacer, ir a una discoteca tranquilamente tomando fotos, persiguiendo al camarero, buscando a la persona idónea que te demostrará estas emociones, estas emociones que al final hay una historia muy importante, muy triste detrás de estas emociones, que si no sonríes, no cobras. Y pues también yo me parecía, y lo he comentado de una vez, esa mirada del camarero a la mujer implica un punto de ternura, ¿no? De comprensión, ¿no? La está viendo, no sabe, la mujer no se decide si se bebe la cerveza, si no se la bebe, si ya son muchas cervezas, y el camarero le mira con una especial indulgencia, ¿no? A la señora. Es una, fue un, fue un, hicimos oficialmente un reportaje del crucero que entonces mayor del mundo, cada año los cruceros crecen y crecen y crecen, son grandísimas ciudades, el carnival, el destiny de carnival, es uno, la empresa carnival cambió la historia de los cruceros, de repente, tenían dos cruceros solo, hace 40 años, en los años 70, se llamaban Carnival precisamente y Mardi Gras, uno de ellos se estropeó en alta mar, durante esos cruceros en los que solo iban a boletes y estaban 15, 20 días dando vueltas ahí por los puertos y de repente se estropeó uno de ellos y no sabían cómo conseguir que la gente no les mandara, les planteara un montón de demandas a la compañía y se les ocurrió darles barra libre durante 3 días que fueron los que duró la avería, cuando llegaron a puerto a Miami les preguntaron qué les había parecido, era un protocolo que les haya parecido el crucero y todos contestaron por unanimidad que era el mejor de su vida, entonces eso cambió la historia de los cruceros, empezaron a pensar qué estaban haciendo y empezaron a modificar el tiempo de los cruceros, una semana, el precio de los cruceros, el tamaño de los cruceros y sobre todo la diversión a bordo, era un crucero en el que había un 15% que repetía el viaje en el mismo crucero y no se bajaba a ningún puerto porque lo consideraba peligroso, era un crucero por las Islas Grígenes estadounidenses, pero vivía allí dentro feliz de establecer una relación con los camareros, una relación con el barco y algo entonces para nosotros difícil de entender pero trataban de explicarnos la gente de Carnival de que para entender un crucero había que empezar a preguntarse hasta qué punto no deja de ser una fantástica herramienta contra la soledad, no solamente, es lo que hablamos de las emociones, a veces cuando estás profundizando, estás hablando de un destino, encuentras con que el lugar, el ambiente, la gente tiene mucho que ver con una emoción, a veces con una emoción básica, en el caso de un crucero nos explicaban, mire usted, viene usted un domingo, embarca un domingo, el barco le parece que es súper extraño, que no va a encontrar jamás el camarote donde lo hemos llevado, le hemos sentado porque sabemos que habla español con gente que habla español, al día siguiente usted puede cambiar de mesa, pero va a levantarse a una determinada hora, se encontrará con la gente que se levanta a la misma hora que usted, irá al sitio a la una de las piscinas con la gente que le gusta esa piscina, terminará afinando con la gente que es más o menos como usted y cuando llegue el sábado que hemos establecido en todos los cruceros de nuestra compañía que es el día de navegación, usted no querrá abandonar el barco, de hecho le hacen dos encuestas, una a los martes y otra el sábado sobre el servicio, la del martes suele estar entre el 5 y el 6 la puntuación global del barco, el sábado suele estar el 9 y la animación del barco era total. Fue un bonito reportaje, estuvimos trabajando, se sorprendieron en el barco que quisiéramos trabajar, recorrimos las cocinas, el puente de mando, hablamos con el capitán e incluso fuimos padrinos de una boda, ¿te acuerdas? Una asociación de historia larga por el alquiler del pastel y todo aquello, pero la boda y la biblioteca, recuérdate que la biblioteca también... Sí, resulta que nuestros informadores en el barco fundamentales eran los fotógrafos, en el barco había 13 fotógrafos contratados en nómina y su misión fundamental consistía en fotografiar a la gente durante el crucero, lógico, pero también cuando se llegaba a un puerto creaban una serie de sets, de decoración para que la gente que no bajaba al puerto se hiciera una foto como si realmente bajara y luego le ponían en un cuaderno digital recuerdo de Saint John y nunca bajaron a Saint John. Bueno, entonces nos informaron de que había una boda esa tarde y fuimos a la biblioteca, una biblioteca muy pequeña, el libro más alquilado, prestado, que era gratuita, que trataba sobre el hundimiento del Titanic, entonces allí nos encontramos con que la ceremonia era una boda que era un empleado del barco, la juez de paz y un policía de Nueva York y su esposa a quienes les pedimos permiso para hacerle fotos y no le dieron a condición de que fuéramos los padrinos, así que somos padrinos de una boda. Allí pusieron la música mientras que la juez de paz luego nos explicaba que era una boda barata por la foto. Si querían una boda más cara, la foto cambiaba y la más cara era una foto que hacían en el puerto de Saint-Jean con un centro de rosas, con la piscina a primer plano, con una carpa blanca, detrás el crucero y al fondo el ristro de Saint-Jean. Eso decía, eso es un marco incomparable, comprenderá usted, eso ya vale 1.200 dólares. Y la foto, la boda las tenían puestas a los precios y tal. Bajamos al restaurante, recuerdas, brindaron con champán pero no se lo bebieron porque no tomaban alcohol, probaron la tarta, no se la comieron porque tenía colesterol y ahí terminó la boda y le dijimos al camarero que era indio, vaya boda, dos personas en nuestro país las bodas son de 200 y nos contestó el indio, sí, y en el mío de 2.000. Así que, bueno, cada reportaje nos va dejando un pozo de historias algunas que recordamos con mucho cariño. Pero bueno, seguro que he contado yo las emociones de las que estábamos hablando. Yo hablaba de emociones, de emociones pero también como a una regla fundamental de los reportajes. Yo decía, uno tiene que ser verdadero, el otro tiene que emocionar, ¿en qué medida tiene que emocionar? No porque sea un artificio la emoción, sino la medida en que capta emociones de ese lugar. Y luego tiene que incitar al viaje, eso es casi de lo fundamental, porque un reportaje de viajes no establece una sentencia, es decir, no dice, esto no hay que ir, esto sí hay que ir, no, no, no. Esto, la regla fundamental del reportero que la estableció Graham Greene es, el reportero es una persona a la que le preguntan si existe Dios y contesta, no lo sé, yo soy reportero, unos dicen que sí, otros dicen que no. Eso es también un reportaje de viajes, decir, bueno, esto es lo que cuentan unos, esto es lo que cuentan otros. Esa, por ejemplo, es de las fotos que podríamos llamar de asombro, las fotos que llaman la atención. Es una foto violenta, vamos a decir así, de Cecilia y tal. No sería una foto, digamos, de un reportaje de viajes, aunque, aunque está en el libro que la recuerdo. No, yo quería decir eso que, que, que otra de las condiciones del reportaje de viajes es que tiene que asombrar, tiene que movilizar el descubrimiento. Esto sí tiene que ver con emociones de los que hablábamos antes. Esta relación de la nieta con la, con la abuela que transmite, si esto lo pones en una página, ya transmite una emoción especial. El marco puede ser de pobreza, puede ser que le falten recursos, pero probablemente con todo, no todo el mundo se siente atraído por hacer viajes en los que se desbordan, digamos, copas de champán. También te sientes atraído por los reportajes que desbordan felicidad. Dices en el libro, por ejemplo, yo le he leído que la humanidad lo que más hace, lo que ama es la felicidad. Quiere compartir la felicidad. Y hablábamos antes de los cruceros de esa regla, de cómo lo organizan para eso. Y esta emoción es muy natural, es muy de felicidad. Tú sabes que vas a ir a México, por ejemplo, Guatemala, a fin, a algunos de estos países que estamos viendo aquí, en este caso de México, y se transmiten eso. Yo tuve la suerte de, hemos estado en México varias veces, y tuve también la suerte de estar una vez con mi familia de ruta, y paramos en una iglesia, porque, bueno, íbamos con una furgoneta y vimos que había un mariachi, un grupo de músicos que iban a tocar y paramos a ver si tocaban o no tocaban. Y cuando paramos dijimos, ¿van a tocar? sí, pues ahorita tocamos porque es una fiesta de 15 años, pero ya toca, dice, sí, ya salen. salió la niña y felicitamos al padre, a la madre, a la niña, oímos la música, bueno, nos vamos, no, no se pueden ir ahora, tenemos que darles, tómense un jugo, por favor, tienen el jugo ya para ustedes, vamos al jugo, no, no se pueden ir ahora, es que tenemos prisa, no, no se pueden ir, por favor, porque ya está viniendo el arroz, tenía unos platos de arroz, tomamos el arroz y tampoco nos dejaron marchar porque empezaba a tocar la orquesta, una orquesta muy humilde que tenían, y quería la madre bailar conmigo y con la niña y no se que, y ya pasado un tiempo vino mi hija a decirme, papá tienes que hacer algo porque nos están dando las mantas para pasar la noche, esa emoción, esa especial, se te acordarás toda la vida, para mis hijos, incluso para mí, México significa eso, esa emoción, y eso también forma parte de un reportaje de viajes, no es solamente, hay gente que tiene esa idea, un reportaje de viajes es como que hagamos un recuerdo, una foto, una postal de cada uno de los monumentos que vemos, no es eso, no se busca eso, buscamos captar una emoción que tiene que ser real, que no puede ser fingida, que no puede ser establecida, y también, Tino, yo decía, buscar algo que te asombro, ¿por qué el asombro? Porque el asombro es algo que incentiva el viaje, eso es, Dios los está en el lema de viajar, es una revista que incentiva los viajes, no se publican reportajes de gente que dice, mira, este viaje lo he hecho yo y nadie más lo va a hacer nunca, es un viaje exquisito, algún escritor famoso nos propuso alguna vez viajes de esos, y no hicimos, sino que te asombro, esta por ejemplo sería una foto de asombro, una foto que te motiva el viaje, que anima y excita tu curiosidad, en este caso Tino, Tailandia, ¿no? Tailandia, esta fotografía también Tailandia tiene una historia preciosa, un descubrimiento, porque yo llegué allí en autobús, eran las cuatro y medio, las cinco de la mañana, era de noche, y pensé, ostras, qué burro que eres llegar tan temprano, y de repente se hizo de día y empezaron a pasar los elefantes delante mío yendo al trabajo, porque era en una fundación que se dedica a la protección de los elefantes, son estos momentos mágicos que te da el descubrimiento, bueno, en mi pueblo no hay elefantes, de manera que gracias a que estaba en Tailandia pues podía hacer una fotografía como esta, pero también te puedes encontrar cinco o seis Cadillacs enganchados al suelo en Estados Unidos, son fotografías que de repente te encuentras con tu cámara y dices, ¿qué hace un muchacho como yo en un lugar como este? ¿qué está pasando? Esta foto además recuerdo que estábamos juntos cuando estuvimos dando la vuelta al mundo para hacer un reportaje por el 25 aniversario de la revista Viajar, esto lo tomamos en amarillo o en amarillo que pronuncian ellos, recuerdo, ¿te acuerdas? que llegamos aquí que era mediodía Mariano, había una luz horrible pero de repente estos Cadillacs ahí plantados pues es un descubrimiento, no es la América que te imaginas cuando visitas Nueva York o por ejemplo en la siguiente foto es la China, esto es el famoso río Lee y fíjate, esto es antes de que saliera el sol, estaba yo por ahí y era de noche y de repente pues me pasó este pescador con los colmoranes la foto en realidad engaña porque era mucho más oscuro lo que pasa es que hoy en día las cámaras son tan sofisticadas que son capaces de tomar fotografías cuando tú ni siquiera ves está la imagen tomada un segundo pero son momentos mágicos con estas montañas calcáreas que están en el fondo y esta atmósfera opuesta a la postura es una foto que tiene un solo color porque es la hora azul la hora mágica antes de que el sol salga y viene esta sensación de decir ostras la China profunda la siguiente también la tomé en China pero es el descubrimiento de la religión sabes que en China hay unas minorías étnicas esto es una minoría católica exactamente protestante y pues ellos no querían fotografías y naturalmente yo no les tomé ninguna fotografía pero bueno como se ponían sus mejores galas para ir a misa pues pensé pues ves a misa no tomes fotos pero disfruta del momento por lo menos pues te lo vas a pasar bien viendo estas personas vistiendo de esta manera tan espectacular y además se dan estas misas largas que duran dos horas y a medio de la misa me viene un señor y me dice usted usted de donde viene y digo vengo de España ¿le importaría cantar algo en español? porque aquí a la gente les va a hacer mucha gracia escuchar su idioma y que nos cante una canción en su idioma y pues dije pues bueno pues no se preocupe ellos les canto lo que quieran pensé en cantarles el poron pompero pero pensé que para una misa no era apropiado y al final les canté alguna cosa más suave y al final cuando acabó la misa uno detrás de otro vinieron a invitarme a tomar fotografías ir a su casa comer a cenar un poco como te pasaste con México hasta tuve que decir que no porque me estaba quedando casi casi sin película la siguiente foto pues en cambio está tomada en Cuba estaba tan tranquilo y me dice oye tengo un caballo y yo pensando que queríamos unas cuadras y me lo saca casi casi del dormitorio era un muchacho es conocido en Cuba precisamente por su amor a los caballos pero de repente tu descubrimiento es que es un amor muy desmesurado y una vez más simple en el momento como con los elefantes como con los Cadillacs que te encuentras en una situación surrealista con una cámara y te das cuenta de lo bonito que es viajar por estas cosas a menudo no te las esperas inesperadas que te dan la foto y te dan este recuerdo y he tenido una más la última que es una ceremonia de vudú en Haití básicamente para hacerlo rápido son ceremonias católicas mezcladas con animismo en el caso de esta mujer pues su espíritu había sido invadido por una serpiente es decir la mujer actuaba como una serpiente el espíritu se revelaba como una serpiente a través del cuerpo de esta mujer por eso está sacando la lengua como si fuera una serpiente la lengua no es bífida pero la actuación era esta y bien pues de nuevo yo estaba rodeado con miles de personas en pleno éxtasis de vudú tambores alcohol ron mucha mucha religión y planteas que hace un chico como yo en un lugar como este y la respuesta es pues estoy tomando una foto y estoy disfrutando de lo bonita que puede ser la vida y esta es la serie de fotos que hemos seleccionado para lo que podría ser el descubrimiento yo con todo eso por resumirlo lo más que podamos este es un reportaje de viajes insisto tiene que ser verdadero es decir su motivación fundamental su instrumento es que haya ido gente a contarlo a narrarlo que ha contactado con las personas adecuadas que tiene la documentación correcta que luego tiene suerte lo que también influye para hacer las tomas que quieres y cuando quieres y tal se trabaja bastante el fotógrafo sobre todo ¿por qué? pues porque lo que hemos hablado porque cuando has visto esas fotos unas están tomadas al amanecer otras están tomadas al atardecer y durante el centro del día casi no te permite descansar porque tomas muchas fotos de interior de restaurantes de hoteles de lugares de sitios y los exteriores se hacen por la mañana y se hacen por la tarde en el crucero por ejemplo teníamos una anécdota y era que nos cruzábamos aproximadamente a las 4 o las 5 de la mañana yo venía de hacer digamos mi trabajo mis entrevistas en los bares del crucero que es algo que yo controlaba bastante bien y ahí me encontraba con la tripulación cuando ya había terminado el día y me contaban las cosas y tal y tú era cuando ya salías a hacer las fotos del amanecer y ahí nos cruzábamos y nos intercambiábamos opiniones y quedábamos luego para unas horas más tarde para poder descansar tú para ir a dormir y yo para ir a trabajar el complemento perfecto vamos texto y fotos bueno todo ese trabajo bueno hay que hay que procesarlo antes el fotógrafo volvía cargado de carretes lo entregaba al laboratorio había que traerse sí o sí esos carretes ahora muchas veces viene cargado de memoria de ordenador y enchufes y baterías y cargadores fotos que tiene que procesar elegir encuadrar a veces tratar para los encuadres para elementos y con todo eso convertir en páginas de una publicación en un relato eso es pasa a la siguiente foto en un relato eso es muy importante es decir al final el lector se va a encontrar con un relato con que todo eso que estamos hablando hay que narrarlo como si fuera una película una película de Hitchcock Hitchcock decía ya tengo la película ahora vamos a rodarla es decir ya estaba pensado qué se quería contar esas famosas películas de Hitchcock que empiezan con un plano general un plano medio un primer plano eso es lo que te enseñaban o por lo menos a mí cuando estudiabas películas en el colegio bueno pues eso es tal esto por ejemplo siempre es fundamental en un relato la apertura tiene que situarte tiene que resumir en la apertura algo de lo que estábamos hablando el asombro la incitación al viaje la emoción y es el comienzo del relato tiene que situarte en este caso bueno pues es un un viaje al de Serengeti al Gorongoro que hicimos con Berta de Dan un montón de la roba fue un viaje fantástico tuvimos ahí una suerte y empezamos a narrar algunas de las fotos digamos si las viéramos sueltas tienen sentido dentro de ese relato vamos a ver un ejemplo de cuál sería una foto que dentro de este relato por ejemplo dentro de este relato tiene sentido esta es una foto también del maestro complicada porque es una foto de noche en un safari nocturno en el cual el chofer el guía y el vander al mismo tiempo va iluminando con un foco que va conectado a la batería del coche para tener la experiencia del safari de noche una foto complicada siguiente ese es el resultado es decir todo eso lo podemos narrar casi como una secuencia una secuencia que tiene sentido esto es el resultado de la foto anterior pero de repente descubrimos a menos de dos metros a menos de dos metros nos encontramos con un precioso ejemplar de león macho ahí recostado en la hierba pegado al landrón pasa a la siguiente Mariana que verás un lugar muy diferente claro pero también insisto por el mismo planteamiento de repente solamente esta fotografía ya nos sitúa ya nos transporta esa es una de las claves de una apertura de un reportaje y de un principio de un relato de repente esto ya te transporta este es el lugar de la mancha del que no me queda acordar te está diciendo bastante esto es y corrígeme ahí ahí vemos el glaciar el crucero estamos ahí en el fin del mundo ¿no Tino? si el crucero del fin del mundo es el nombre que le pusiste esto es la Patagonia chilena y luego cuando entras la siguiente foto veréis pues estos tremendos glaciares que vamos que merecen un viaje merecen un viaje y un silencio vamos el descubrimiento pasa a la siguiente si quieres más que que las vaya comentando Mariano López bueno lo mismo estamos también jugando con relatos que lo primero que hacemos es situarlos siempre todo reportaje de viajes tiene que pensar que su destino final es construir un relato y por lo tanto tiene que nutrirse de los elementos que hemos hablado pero especialmente de algo que te define que sepas la foto con la que puedes arrancar el reportaje global en este caso las cataratas Victoria con un fantástico arcoiris a partir de ahí ya se pueden contar más cosas que también llamen tu atención como por ejemplo la siguiente foto de la que me acuerdo es un leopardo que tuvimos la suerte de casi de que nos saludaron pasa a la siguiente lo mismo lo que estamos hablando otro ejemplo Bagan en Birmania uno de los templos Ananda el templo principal con los globos los primeros globos casi del amanecer sufriendo esto ya te explica y te motiva de que vamos a hablar vamos a hablar de lo maravilloso que es Bagan y en general Myanmar los monjes los monjes en Birmania bueno son digamos el tope de la sociedad no solo la gente que tiene mucho dinero sino la gente que desarrolla esa esa vocación no solamente religiosa sino también de servicio el noviciado es obligatorio a una edad y luego los jóvenes se pueden reengachar más adelante una foto a mi que me encanta en particular esta mirada del monje birmano y de sus amigos y ahora vais a ver pasa la siguiente la del crucero la del famoso crucero previsto desde fuera el carníbal esto es una manera de presentarlo tenemos el crucero esto se explica digamos solo la foto que abrió llegada a San Croix y esto es otra foto que digamos también pertenece al reportaje aunque no tiene la capacidad explicativa de la anterior aquí tienes que pensar que se está haciendo pero como continúa dentro del reportaje pues es más fácil esto es el tobogán más largo del mundo en un crucero más largo del mundo y la siguiente en cambio estamos en México un clásico altar de muertos del día de muertos la película dibujos animados Coco a mi cruce magnífica explica perfectamente las suaves del centazuchil y el altar que se crea el día de muertos para recibir digamos a las almas de los que se han ido y con agasajándolas con aquellos dulces con aquellas canciones músicas bebidas que le gustaban digamos al difunto y ahí tenemos los panes lo alima las artesanías que se van creando y esa alegría volvemos a lo de la emoción con que se festeja el reencuentro porque realmente su fe alimenta ese reencuentro si fijaros la relación que hay entre la mujer de amarillo la primera de rojo ella ríe la otra la mira es importante que las fotografías sea algo más que un posado sino captar la emoción pero la emoción no la posada sino la emoción real que existe en el momento y luego ahora veréis las fotos con los participantes en la semana de muertos hay un carnaval la semana de muertos está muy ligada al disfraz pero sobre todo la siguiente justifica el nombre de semana de muertos y la que viene a continuación para rematar el rato es la vuelta al mundo que hicimos Mariano la más barata del mundo la vuelta al mundo más barata del mundo que una costó 3.000 euros durante un mes dar la vuelta al mundo incluyendo todos los gastos aquí bueno hemos puesto esta porque empezó y acabó en Londres la idea era de que fuera la vuelta al mundo con una cierta personalidad gráfica que las fotografías pues tuvieran este toque divertido de fotografía con una sonrisa que fueran fotos yo siempre he dicho que el buen fotógrafo no es aquel que no imita a nadie sino aquel a quien nadie puede imitar todos nosotros somos este fotógrafo porque nadie nos puede imitar cada uno ve de una manera diferente de lo que se trata es de que te apliques tu manera de ver aunque bueno y pasa la siguiente yo creo que una buena apuesta de sol como esta junto a Tak Mahal en la India y el río Yamuna pues es imposible no tomar una fotografía y pensar lo afortunado que eres por ser un viajero y por tener una cámara de fotografía que te va a inmortalizar este momento para toda tu vida y yo creo que por aquí acabaría lo que sería el reportaje ¿verdad? aunque bueno tuvimos hecho cosas como lo de Drácula yo creo que hemos elegido para ustedes esta para poner como ejemplo final de lo que puede ser un reportaje uno de los reportajes más especiales que hemos hecho que tiene hoy dos puntos es un reportaje que hicimos en el año 97 ya han pasado años dedicado a buscar la huella de Drácula en Rumanía parece un tópico en aquel año al centenario de la novela y fuimos a Rumanía convencidos de que bueno de que había una cierta relación entre la huella de la novela y tal y nos encontramos nada más llegar allí primero con que la novela y las películas relacionadas con Drácula habían estado prohibidas durante el régimen de Choches y prácticamente nadie conocía nuestra iconografía por así decirlo de Drácula y en Bucarest la relación que se supone que hubo que hay quien dice que Stoker el autor de Drácula se inspiró en una figura en un príncipe que era sangriento bueno todo eso habría que verlo despacio pero bueno utilizamos y buscamos esas imágenes donde a veces ni las había en este caso bueno la figura de ese príncipe jugando con el Tino que trabajó muchísimo para darle una magia especial bueno nos inspiró y nos permitió que la apertura citando unas frases del libro de Drácula jugara por ahí durante prácticamente 10 días estuvimos buscando imágenes y encuentros que pudieran reflejar una ruta de Drácula en Transilvania algo relacionado con el libro no una ruta de Rumanía es decir estuvimos persiguiendo casi un imposible este es el restaurante Drácula lo abrimos tuyo esto no lo habían abierto es decir esto tuvimos la suerte digamos de encontrarlo antes de que lo abrieran en Bucarest un par de jóvenes avispados estaban montando ya es decir estaba iniciándose el turismo de Drácula no había así ni un solo elemento de souvenir y entonces estaban construyendo en el centro de Bucarest con sangre con cosas de estas no tenían así de todo mucha idea yo recuerdo que en Bistrita en Bistrita habían creado ya por atraer al turismo vinculado de Drácula en la posada Jonathan Harker que es el protagonista y la dueña decía tenemos un menú de Drácula y yo decía en la novela hay un menú de Drácula o sea la menú que come Jonathan Harker es un pollo con pimentón y dice no, no tenemos un filete poco hecho que sale mucha sangre su idea del menú de Drácula no tenían así mucha idea pero bueno fue pero eso también quizás excitaba y alimentaba el interés por hacer un viaje que tuvimos que desorganizar todo lo que teníamos previsto tuvimos que reorganizarlo coger el coche irnos y menos mal aprendimos una palabra en rumano que es fácil aprender era cimitiru llegábamos a los sitios el cimitiru por favor y buscábamos el cementerio a ver si nos daba una posibilidad gráfica de contar esta historia de Drácula pero había más elementos nos encontramos con más elementos pasa, pasa nuestra guía Yolanda Yorga me acuerdo que iba loca con nosotros buscando cementerios y morgues esta foto por ejemplo también le dimos mucha importancia dentro de la publicación y fue un azar una de las camareras que nos encontramos en el hotel digamos que en el hotel de Drácula ahora explico eso de Drácula tenía esas dos marcas y se fotografiaron en primer plano porque bueno pues evocaban un poco el famoso mordisco de tal a ver en el año 73 eso era una de las cosas que perseguíamos que yo conocía se había intentado hacer un castillo que en el lugar donde habla la novela Drácula es decir en el paso del borgo en Pijuta Paz se había intentado hacer un castillo allí en los Cárpatos que evocara el castillo de la novela de Drácula pero se les acabó el presupuesto muy pronto entonces el castillo tiene una parte del castillo y una parte de hotel era más una parte de hotel con poca piedra y muy pocos elementos de Drácula algunos los tiene ahora los que ahora seguramente los veremos y bueno sobre todo lo que había eran camioneros de paso porque por allí no iba y todavía mucha gente no va a ese sitio va a otro tipo de castillos que no tienen absolutamente nada que ver con Drácula pero su imagen se parece mucho más a la de la película nosotros fuimos allí al paso del Borgo y ahí es donde intentamos construir la historia pasa la siguiente Castillo de Drácula porque aquí la tienes el botón es sí exacto dentro de ese castillo habían creado una cripta y habían puesto este ataúd en el cual te llegaban de excursión y había un camarero que se disfrazaba y se metía dentro del ataúd y cuando tú estabas allí viendo el ataúd se abría y salía el camarero estuvo cerrado un año el año anterior a nuestra visita porque esa tontería había matado de un infarto a una turista francesa de 83 años le salió el camarero y allí se quedó muerta pero muerta de verdad tenían las velas pertenecen digamos a lo que podríamos llamar el ritual de la de la ceremonia ortodoxa normalmente se pone un pan y una vela durante al menos tres días que son los días en los que supone que el alma del difunto se eleva y eso que no tiene nada que ver con la novela que son tal pues se utilizaba allí dentro de una cripta que estaba decorada con dibujos que tampoco tenían que ver con la novela yo le decía pero estos dibujos de dónde los han sacado dice pues de la novela yo le preguntaba pero usted ha leído la novela dice no yo no le digo la novela aquí estaba prohibida y todavía no tenemos ejemplares de la novela y ninguno conocía las películas famosas de Drácula de los años 60 y tal pero bueno dentro de ese hotel habían hecho el disparate de crear una cripta donde estaba el vampiro y el vampiro allí no lo encontramos y se fotografió que era bueno es uno de los camareros la siguiente es un letrero del hotel el anuncio del hotel el anuncio del hotel bueno con esto poco a poco ya iba saliendo el reportaje el hotel se llama Castillo de Drácula y es un hotel al que insisto muy poca gente va también es verdad que no tiene muchas habitaciones y el hotel lo que había eran camioneros de paso por los cárpatos Stoker el autor dice que los cárpatos es una especie de torbellino donde se concentra la mayor parte de las supersticiones del mundo y bueno tuvimos ahí unos días la posibilidad de comprobar que lo que sí pervivían eran supersticiones pero lo más difícil fue conseguir un entierro de verdad nosotros queríamos al salir de Bucarest vimos al salir de Bucarest vimos que había un coche fúnebre que unos gitanos llevaban un coche fúnebre y paramos el coche dimos la vuelta pero se nos escaparon entonces al llegar al paso preguntamos hay aquí algún coche fúnebre y preguntamos en bistrita y preguntamos al alcalde y preguntamos a mucha gente y no lo conseguimos hasta que al final un cura un pope ortodoxo de un pueblo de al lado se enteró y nos dijo ah nosotros tenemos sé dónde hay un coche fúnebre entonces conseguimos el coche fúnebre luego hubo que buscar los caballos hubo que buscar al chofer y ya nos fuimos al cementerio aquí no se ve en la foto pero llevábamos a todo esto llevábamos como 20 o 30 niños que nos perseguían ya ahí se ve uno de ellos que nos perseguían porque ya íbamos montando un show con eso el pope que era un pedazo de pan en sus hijas nos ayudaron mucho y cuando estábamos trabajando con la fotografía nos dice no querréis un ataúd dijimos joder pues eso ya es que nos lo pone a huevo claro que queremos un ataúd para la foto pero eso se puede y dice no por supuesto aquí todo el mundo tiene en la granja un ataúd que lo fabrica o lo compra por anticipado para no correr el riesgo de no tener dinero para comprarlo o para hacerlo el día de la muerte y entonces dice no vamos a entrar aquí que les conozco y que nos presten el ataúd y efectivamente la primera casa que entramos no les importó dejarnos el ataúd con dos condiciones una que lo limpiáramos de patatas porque lo utilizaban para guardar las patatas y otra que lo sacáramos discretamente sin que lo viera a la abuela porque el ataúd era de la abuela y el ataúd tenía que entrar ahí cuando nos íbamos de distrita apareció un coche todavía más bonito que este un coche clásico de las películas y lo compramos lo pasa nunca fuimos a por él con la idea de lo compramos con el cura con tal con la idea de algún día vamos restaurarlo y venderlo en Chicago a los por internet a los seguidores de Drácula que hay allí y con lo que recaudáramos comprar leche que era lo que querían de ese pueblo en esa historia pero esta fue una de las fotos que probablemente guardamos como creñó y volvemos a ver tiene un impacto especial en un cementerio centenario porque la tumba tiene más de ciento y pico años un coche fúnebre en ese en el pueblo digamos del paso del borgo que narra la novela de la visita de Jonathan Harker al castillo donde se encuentra con Drácula y ahora viene la última que es el castillo de Drácula bueno aquí hay mucha mano del artista porque este castillo no es el que estamos hablando no tiene nada que ver aquí nunca estuvo Drácula no tiene que ver con la tal es un castillo de Rumanía de unos kilómetros más allá pero efectivamente con el trabajo de la cámara y con la imaginación aquí podemos imaginar mucho más fácilmente el escenario de Drácula con mucha más facilidad que no lo podemos imaginar en lo otro que prácticamente era nada un hotel vamos a decir así más convencional de hecho muchísima gente va a ver un castillo que le presentan como un castillo de Drácula pero es el castillo donde estaban los reyes de Rumanía el último de ellos Miguel I que luego se vino para España y en el libro de anotaciones me acuerdo del reportaje lo reflejamos decían pero aquí ¿dónde está Drácula? y esto que tiene que ver con Drácula pero desde fuera muchas de las siluetas están en que ver con el Drácula que uno se imagina después de haber visto las películas de los años 60 de la serie bueno esto sería el ejemplo del reportaje y yo espero que bueno en esta hora que hemos estado charlando bueno pues hayamos sobre todo disfrutado que yo creo que lo fundamental de las fotos de Tío eso es lo más importante y en cuanto a los reportajes de viajes yo insisto resumiéndolo mucho tienen que ser verdaderos tienen que incitar al viaje porque eso es lo fundamental que la gente viaje y luego opine de sitios a los que a lo mejor a mí pueden gustarme más o menos pero seguro que la mirada de otros prevalece y la experiencia que pueden encontrar otros es más importante que la del reportero el reportero dice que unos opinan esto otros opinan de otro y trata de captar emociones trata de captar de asombrar de recoger lo que es fundamental de un sitio a juicio de quienes viven allí y luego demostrarlo de una manera organizada en un relato que sea agradable en un relato que sea atractivo en un relato que motive y que haga que el que lo está viendo disfrute y diga ah pues me gustaría a mí ir ahí a ese sitio que aparece ahí ese es el objetivo y eso es lo que buscamos los reporteros de viaje que el que lo lee diga ah pues yo quiero estar ahí estupendo veo que hay un montón de preguntas en el chat Mariano ah pues ahora me voy no os vayáis no os vayáis ninguno porque os va a tocar también a vosotros responderlas bueno la verdad es que es una maravilla escucharos hablar todas las anécdotas todas las las vivencias viajeras y un poco todos los intríngulis que tiene al final realizar un reportaje de viajes que no es ninguna tontería al final para sobre todo el ojo del fotógrafo y luego al final también lo que el periodista aporta con los textos y transmite todo lo que habéis comentado las emociones los sentimientos las experiencias porque al final no es una cuestión que es un poco lo que intentamos también hacer nosotros con nuestra agenda es decir no es una cuestión de lo que tradicionalmente era el viaje de vamos a un sitio para ver los monumentos o para hacernos la fotografía sino ya se viaja para experimentar muchísimas experiencias para disfrutar de la gastronomía para practicar tu deporte favorito o simplemente para conocer y convivir con los habitantes de cierto destino con lo cual yo creo que eso es importante también en las expediciones viajar para convivir con Mariano que también es una experiencia eso espera Mariano un detalle en el viaje ese de Rumanía de las peores experiencias gastronómicas de mi vida o sea malo 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 pero vamos conmigo de pena yo me acuerdo todavía una noche filete perdón sopa de callos con nata atención a la receta yo creo que no dormí esa noche ni las dos siguientes después de cenar sopa de callos con nata era un garito ahí que nos metimos ¿verdad? sopa de callos con nata tremendo y luego el resto del viaje tomábamos salchichas llegamos al castillo de Drácula que fue la primera vez que nos dijeron ¿qué tienen aquí? salchichas o pollo pedimos pollo ¿y de qué era el pollo? relleno de salchichas bueno al final es verdad que la gastronomía es algo sorprendente en muchos sitios sobre todo si no la no la tenemos muy ubicada y bueno pues una experiencia más al final que os llevasteis de ese viaje como vamos un poquito fuera de tiempo he hecho una selección de varias preguntas que os ha hecho la gente y una de ellas la primera que os quería trasladar es de todos los viajes que habéis hecho juntos que son unos cuantos nos preguntan ¿cuál recordáis con más cariño? ¿y por qué? bueno pues es que cada uno tiene una experiencia especial un viaje nunca se puede comparar con otro porque precisamente yo creo que en en que cada viaje sea único es decir en ser capaz de disfrutar los atractivos de un viaje determinado consiste el éxito de que nunca te canses de viajar hay dos cosas importantes una es nunca comparar con lo que tú tienes si tú vas a viajar y empiezas a decir bueno en casa como mejor es que las playas son mejores en casa vamos mal se trata de que yo creo que cada viaje tiene su propia atractivo y su propia razón de ser es como cuando te dicen ¿cuál es tu foto preferida? he tomado tantos millones de fotos que decir una determinada es una injusticia para las demás sería difícil pero bueno por decir algo yo creo que Drácula nos ha marcado bastante de alguna manera la gran diferencia entre otras de lo de Drácula es que en el resto de los reportajes hemos trabajado con un objeto de viaje de un objeto de trabajo concreto es decir hemos ido a hacer un reportaje no sé de Veracruz o de la noche de muertos en Oaxaca o de un crucero bueno eso son cosas que existen que existen cuando llegamos allí lo que vimos es que no había rastro ahora sí lo hay pero no había ni rastro de Drácula y empezaron a pasarnos cosas y tuvimos que cambiar muchas y buscarnos la vida para ver cómo contábamos algo que no existía porque llegábamos allí al escenario y no había nada que tuviera que ver con Drácula y encima nos pasaban cosas sorprendentes que nos alteraron y que tardamos mucho tiempo ahí en digerir por ejemplo otra experiencia extraña y gastronómica llegamos la primera noche al hotel de Orovanti de Bucaresta yo no recuerdo y teníamos incorporada allí la cena tal entonces llegamos y lo que había era mientras que cenábamos en el hotel era un hotel que estaba bien y tal había danzas folclóricas bueno y de repente y nos iban trayendo los platos del menú porque era una cena de menú el primer plato la ensalada no sé qué y de repente cuando ya vino el momento del filete empanado apagan las luces y lo que había en escena era un estrictis y allí estábamos viendo un estrictis con un filete empanado en un hotel en el que había tenistas en el que había gente cualquiera yo qué sé había niños había lo que fuera decíamos esto es incomprensible como lo menos para nosotros era incomprensible y ese fue el comienzo del reportaje de Drácula es un espectáculo pero bueno al final todo lo que habéis narrado de lo que supuso hacer ese reportaje a mí me parece muy inspirador en sí es decir contar ese proceso del viaje el viaje en sí el trayecto también forma parte de la experiencia del viaje con lo cual al final todo suma estuvimos días antes también me acuerdo repasando en el avión tomando notas de la novela tomando notas de tal apuntando mira en este lugar podemos hacer tal este fue el momento del paso porque a todo esto la relación de la novela con Rumanía es escasa en Transilvania es el principio y el autor nunca jamás viajó allí nunca tuvo la oportunidad de probar la sopa de callos con nata si no no hubiera pero como vivía en Gran Bretaña no debía notar muchas diferencias bueno Mariano perdona que tengo que más preguntas una pregunta para ti Tino de José Antonio nos dice que la foto que hemos visto con la noria de Londres al fondo y la persona con las manos así puestas abiertas dice que si le pediste al señor que pusiera los brazos así no 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 nunca la de Londres la del hombre que está esto no en este caso fue el que me vino a mí a decirme que si le podía tomar una foto es decir no en este caso sí pero fui abordado el hombre me dice quiero que me tome una foto sí 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 quiero un retrato entonces dije bueno pero se lo voy a hacer con una condición y que se ponga con las manos así y usted déjeme hacer a mí como era fotografía digital sí es verdad y también la fotografía le encantó y luego se la envié se la envié por internet pero sí sí claro fíjate yo estaba en Londres estaba el Bicay aquella noria gigante y tenía un modelo con ganas de posar de manera que es que me lo dio me lo dio a tiro sí sí en mi libro en los secretos fotografía con una sonrisa precisamente una de las lecciones es que toma retratos divertidos que no te limites a decir patata o chis sino que haz que los modelos de alguna manera colaboren en el rodaje y que obtienes fotos más originales es un capítulo de fotografía con una sonrisa al final yo geando tu libro es verdad que decías algo muy interesante que es verdad que y es fundamental para los que nos gusta la fotografía yo como aficionado que es la relación del fotógrafo con la persona que está retratando al final eso evidentemente es un vínculo que hay que cuidar y se nota mucho cuando esa relación por así decirlo ha habido un flechazo un amor a primera vista con la persona y se nota mucho cuando cuando la persona que está posando tiene buena relación es un poco autobiográfico porque muestro la foto que le tomé a la que luego fue mi mujer y yo creo que la foto la impresionó tanto ella sale partida por la mitad yo creo que la foto la impresionó tanto que pensó que yo era un talento y entonces nos casamos así llevamos 40 años qué bueno qué bueno no conocéis esa anécdota la verdad es que muy interesante fíjate ¿os conocéis previamente o no? no, no habíamos coincidido por casualidad que azafata yo de técnico de audiovisuales le propuse que posara para mí para hacer una fotografía y se dio una fotografía además ganó un premio nacional de Kodak y bueno yo creo que fue definitivo ¿no? o sea se ha convertido esa foto en un icono también para tu vida personal sí es que la fotografía es tú hablabas de fotografiar la relación con la gente yo propongo que fotografíes a tu familia porque aquí es cuando te das cuenta que no eres un buen fotógrafo fotografiar pues en Papua no aguinea un nativo que está con un hueso en la nariz y las orejas que te haga una foto más o menos espectacular es fácil pero fotografiar a tu mujer o a tu madre conseguir que aquella fotografía tú reconozcas no físicamente sino en muchas más cualidades a esta persona aquí has de ser un buen fotógrafo por lo menos es una oportunidad para aprender es un buen fotógrafo y ya como ya os digo como vamos un poquito fuera de tiempo una última pregunta también nos pregunta a personas que son aficionadas a la fotografía ¿cómo es? va muy ligado también a lo de viajar solo sobre todo en tu profesión Tino como fotógrafo es verdad que siempre a todos nos ha pasado gente que nos gusta la fotografía vamos a acompañarnos por más gente nos vamos parando cada dos segundos seguramente tú con infinita fortuna más que el resto que los que somos aficionados la gente ¿cómo se lo toma? es decir ¿tú viajas habitualmente solo? ¿prefieres viajar solo para hacer tus reportajes fotográficos? ¿o te interesa también estar en contacto con más personas que viajen contigo para tener más yo me adapto es que por ejemplo las expediciones de viajar que hacemos con vosotros pues vienen amigos y yo hago mi trabajo para la revista adaptándome a lo que sería el ritmo del viaje que lo marca Mariano pero obviamente los mejores resultados los obtengo o bien cuando viajo solo que he hecho muchos reportajes en mi vida viajando meses yo solo por el mundo para ir a mi ritmo sin que nadie pues te puede decirlo o se pueda quejarse de que estás demasiado tiempo y luego es decir y no es porque esté aquí delante que viajar con Mariano y a veces con otros grandes periodistas con Javier Reverte por ejemplo es un placer porque ellos son un complemento para ti o sea en lugar de molestarte te están ayudando oye Tino te has fijado en esto te van dando una información que a la larga incide en que tú tomes mejores fotografías porque a veces cuando piensas en una foto te pierdes muchísimas cosas que el escritor ve porque no está tomando fotos si tú obtienes una buena pareja profesional como hemos sido Mariano y yo durante un cuarto de siglo pues los resultados están asegurados porque son cuatro ojos cuatro ojos dos mentes y sobre todo pues una manera muy aguda como dice Tino hace un tal que hace un equipo a ver el objetivo es común es el mismo dice nosotros salimos de viaje con la ayuda de traernos ese relato esa es nuestra obligación y nuestro trabajo vale si ese si no traemos un reportaje gráfico que narre nuestra experiencia no estamos haciendo nada entonces es fundamental que también digamos el plumilla como yo suele decir el reportero el redactor colabore como durante el tiempo que está viajando colabore todo lo posible con el fotógrafo en facilitar sin estorbar pero en facilitar todos los elementos que podíamos llamar de producción porque luego el redactor tiene otros recursos otras horas otros momentos para leer para encontrar para entrevistar para fijarse para las memorias eso también influye el oficio pero sin esas fotografías si nos volvemos sin esas fotografías ha sido un fracaso por lo tanto es fundamental que verlo y eso es lo que habla de ti como un como un buen momento y bueno pues luego es aprovecharlo efectivamente pues hay muchas horas ahí de madrugadas y de nocturnidades para recoger el drácula que se nos llegue pero todos esos momentos no son momentos perdidos son momentos felices y además también influye mucho hablamos de fotografía con una sonrisa al principio es importante también que el trabajo se pueda realizar con una sonrisa yo creo que nos hemos reído muchas veces ahí cuando hemos viajado y hemos tenido encuentros muy divertidos y luego tratar de que esa diversión de que esa sonrisa insisto vaya al reportaje una emoción el incentivo de viaje no tiene que ser dramático tiene que ser feliz tiene que atraer por esa felicidad y el mensaje final de todos los que trabajamos yo creo que también ver el travel plan es viajar incitar al viaje promover el viaje que es lo mejor que podemos hacer y en cuanto lo podamos hacer yo añadiría que para tomar una buena fotografía y hacer un buen relato es muy importante que seas feliz que te lo pases bien porque esto se refleja tanto en el texto como en las imágenes pues oye Tino Soriano Mariano López os agradecemos muchísimo pese incluso estar en medio de una pandemia sois personas muy ocupadas con un montón de proyectos y con un trabajo que continuéis haciendo con toda la pasión os agradecemos muchísimo vuestro tiempo yo me pasaría horas charlando y escuchando todas vuestras anécdotas viajeras pero bueno estoy seguro que tendremos ocasión en un futuro muy próximo y desde luego tenemos la gran suerte de hacer viajes con vosotros y además viajes como he comentado antes muy especiales muchísimas gracias ha sido muy interesante y solo os deseo lo mejor que paséis un verano estupendo y que nos veamos a la vuelta un feliz verano un abrazo para los dos gracias a todos a pronto hasta aquí chau chau Gracias por ver el video.